Otros que haces, y yo no sé si están incluidos o no, los políticos, porque al parecer, pues a usted le habían ofrecido el poder ser candidato a la Alcaldía de Medida del Campo por el Partido Socialista. Sí, bueno, sin haber ninguna propuesta seria, porque yo creo que es un tema lo suficientemente serio e importante como para profundizar más en él, sí que se me hizo, vino hacia mí gente del Partido Socialista y me hicieron la propuesta de que me planteara si me apetecía iniciar una aventura política. Yo es un tema que nunca me lo había planteado, porque mi vida profesional había ido al margen de la política, no soy afiliado a ningún partido político, nunca lo había pensado, pero me sentí en verdad en principio halagado, porque que se dirijan a ti en estos términos, que decían, oye, pues han tenido que ver algo en mí, y en principio me sentí halagado, lo que pasa es que era un tema lo suficientemente importante como para pensarlo bien y madurarlo, y ese es el trámite que estábamos de madurarlo, pero bueno, creo que mi vida la tengo enfocada por otros derroteros, que no somos de la política, y bueno, la verdad es que ha salido una serie de informaciones últimamente que sí que me gustaría salir a desmentirlas. ¿Qué es lo que se ha dicho, qué ha pasado? Bueno, pues ha parecido, parece ser mi nombre como, no sé si como posible, como candidato en varios medios de comunicación, han salido personas de la ejecutiva local aquí de Medina, remitiendo, es una cosa que es anecdótico, pero que no lo concibo, contra mí, porque salió ese nombre, y la verdad es que bueno, sí que quiero dejar claro que mi vida profesional no va enfocada por la política, o no tengo yo actualmente dentro de mis planes futuros que la política sea mi modus vivendi, yo tengo un despacho de abogados, me debo a mis clientes, y quiero que así sea, luego tengo otras ocupaciones con la federación de fútbol, soy informador de primera división de los árbitros, es delegado federativo, luego llevo una escuela de árbitros en Valladolid, soy comentarista de televisión en Televisión Castilla y León para los partidos de la Champions, o sea, tengo tantas ocupaciones que no creo que tenga hueco suficiente como para una cosa tan importante como es defender los intereses de este pueblo, de este pueblo que tan maravillosamente me ha acogido cuando vine aquí hace 15 años, y con el que me siento muy identificado, y creo que una labor tan importante y de tantas responsabilidades como la política, creo que necesita una persona con más tiempo que el que tengo yo. Es que haya claro, de una forma definitiva, que Julián Rodríguez Santiago dice no al Partido Socialista para encabezar la lista para las próximas elecciones, y todo esto viene motivado por unas declaraciones que han salido hace poco tiempo en medios de comunicación, que de alguna forma se ha sentido un poco ofendido. Sí, la verdad es que no las había escuchado hasta esta mañana, no las había escuchado las declaraciones de un tal Hernando, no tengo el gusto de conocerlo, bueno, pues el hombre debe conocerme a mí porque cuando tú te diriges de esa manera tan ofensiva contra alguien es porque tienes que tener un conocimiento de causa. Pues ha hecho unas declaraciones ofensivas no solo contra mí, sino que creo que contra su propio partido, porque es que lo que yo he escuchado ha sido, pues bueno, moviéndome como un posible enemigo, pero hablaba de términos como mafia, intereses económicos ocultos, una cosa muy rara, una cosa de película, y la verdad lo que más me sorprende es que estos comentarios salgan de... porque si hubieran salido de la oposición o de otros partidos que compitan con el suyo propio, lo hubiera podido entender, pero sale un rumor relacionado con su propio partido, y en vez de obrar con prudencia, bueno, pues hay gente que está tan deseosa de que le pongan un micrófono delante que a veces no piensa lo que dice, sin conocerme, sin haber valorado mi opinión, sin haber hablado conmigo, yo creo que es cuanto menos muy osado las declaraciones de este hombre, eso sí, tengo que reconocer, que ha tenido, no sé si la prudencia o la cobardía de no nombrar mi nombre y mis apellidos, o sea, se ha nombrado este señor, este señor, el locutor sí parece ser quien me nombra, pero luego él no cita mi nombre, bueno, es un acto de prudencia, por lo menos algo hay que salvar de su declaración. La verdad sí me ha ofendido, pero yo creo que el que más le tiene que ofender es su propio partido, que es el que deberá o que debería adoptar algún tipo de medida contra este tipo de elementos que no hacen ningún bien a un partido con el prestigio que tiene el Partido Socialista, que el Partido Socialista es un partido que actualmente está gobernando en España, que tiene muchos años de historia, tiene muchos afiliados, tiene mucha gente detrás y no merece gente que descalifique a su propio grupo de esta forma. Uno se pregunta, hace 15 días conocíamos la noticia de que Cecilio Vadillo decía que no, ahora Julián Rodríguez Santiago tampoco, ¿qué puede pasar con el Partido Socialista? Desde un punto de vista un poco, digamos, alejado, ya que usted no es afiliado. Yo, visto los toros desde la barrera, me da la sensación de que tienen un problema interno que es lo primero que deben de resolver, porque si la persona que ayer habló representa a una ejecutiva, pues yo creo que ahí hay un problema gordo. Antes de contratar o antes de buscar un capitán, yo creo que hay que intentar que los marineros remen todos en la misma dirección y que no haya motines a bordo, porque el mal trabajo va a hacer el capitán si resulta que te están incendiando el barco por todos los lados. Entonces yo creo que hay un problema ahí de fondo, visto desde fuera, no tengo conocimiento del tema porque no estoy dentro y yo creo que es un problema serio que tienen, que tienen que resolver, porque las informaciones que han salido es que hay gente posiblemente válida, están fuera del partido por esta serie de confrontaciones internas, que yo creo que no les hace ningún bien. De todas formas, sí que les deseo la mejor de las suertes en los próximos comicios, agradezco de todo corazón además al partido, que yo soy una persona que siempre lo he dicho, vengo de unos orígenes muy, 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 pero si digo muy, y me tiro dos horas diciendo, muy humildes. Mi padre era pastor de ovejas, yo me he criado trabajando, cuidando ovejas, ordeñando, me saqué mi carrera como pude, la vida me ha ido sonriendo a base de esfuerzo y para mí es un halago que un partido tan importante se dirija a mí y me haga este tipo de... ¿Habla usted con Vedera, con el secretario de Provención o no ha llegado a hablar con él? Sí, también ha hablado con Mario Vedera, sí, además hacia él no tengo más que palabras de cariño porque me parece que es una persona muy preparada, el hecho de que esté de secretario de Estado de Educación no es ninguna casualidad, es una persona muy, muy válida, muy, muy válida, y hay una persona que la tengo que agradecer, pues que en su momento pensará que yo podía ser una persona que podía serle útiles a ellos. Entonces, ante todo, mi agradecimiento a esta gente que está rigiendo el partido y creo que merecen otro tipo de manifestaciones, otro tipo de acciones diferentes a las que el tal señor Hernando este pudo realizar en la tarde o en la mañana de ayer. Pues es curioso porque se barajaban la posibilidad, hasta hablaban, no sé si las buenas o malas lenguas, que como número uno es Cecilio Vadillo, como número dos de las listas Julián Rodríguez Santiago. Entonces se barajaban estas fiestas de San Antolín cuando salió el nombre de Cecilio Vadillo, o sea que es un poco lo que se hablaba, de lo que se hablaba a lo que se ha quedado, se ha quedado completamente nada. Pues Julián, muchísimas gracias, yo me imagino que nuestros espectadores se habrán captado un mensaje que ha querido enviar con ese malestar que sentía con la ejecutiva local por las declaraciones, no con la ejecutiva, sino de una persona. No, efectivamente, que a la ejecutiva local le quiero que quede claro, no tengo nada, es que ni siquiera creo que no los conozco, realmente no sé ni quién compone la ejecutiva local, conozco miembros aislados de la misma, pero no, ni esta persona tampoco la conozco, no tengo el gusto de conocer ni él a mí, pero ya lo he escuchado algo y cuando se están dirigiendo a ti, en estos términos, pues cuanto menos te sorprende viniendo de tu propia casa, porque si te viniera de la ajena, pues todavía lo podría llegar a entender. Lo que sí, que también, si me permites, lo que sí quisiera dejar claro es que, bueno, pues que tanto este u otros partidos o cualquier entidad de aquí de Medina me tienen a su entera disposición para contribuir en algo tan importante que es como contribuir por el bien de Medina, que yo no soy de aquí, soy de Valladolid, lo cual yo creo que tiene más mérito, porque yo pudiendo haber elegido cualquier sitio de España, elegí este para vivir, me siento muy identificado, me siento muy contento aquí, aquí es donde voy a echar mis raíces y todo lo que yo pueda hacer por contribuir por Medina, pues desde luego este u otras personas que crean que puedo ayudarles, no desde luego encabezando ninguna lista ni participando en ninguna lista electoral, pero sí lo que yo pueda aportar mi granito de arena, pues desinteresadamente me tienen a su entera disposición. Ahora, La Voz de Medina Digital te ofrece una nueva plataforma para vender o cambiar lo que quieras. Ya seas profesional o particular, que quieres vender el coche, el piso, esos discos que te sobran, muebles, ordenadores o ropa. Un servicio totalmente gratuito. Entra en La Voz de Medina Digital y pincha en Intercambios, y pon lo que quieres vender o ponte en contacto con lo que quieres comprar. Intercambios en lavozdemedinadigital.com Intercambios en lavozdemedinadigital.com